Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Lucas 17, versículo 1, Jesucristo dijo, Es imposible que no vengan tropiezos entre vosotros, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Acuérdate de Jonat, fue un tropiezo dentro de la embarcación, por culpa de Jonat la gente estaba a punto de morirse, votaron los enseres, votaron la comida, votaron todo lo que tenía por culpa de Jonat. Es imposible que no vengan entre nosotros problemas, pero hay de aquel por quien vengan los tropiezos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.